Hola que tal amigos y bienvenidos una vez más a su canal el profe michael toys El día de hoy vamos a traer la segunda parte de estos unboxing Y pues aquí tenemos ya preparado esta cajita Que son más de 6 kilos Así es que como spoiler alert Vienen más treasure hunts Así es que si quieres descubrir cuáles son esos treasure hunts Acompáñanos a este nuevo video Hola amigos vamos a proceder a abrir con esta cajita Como pueden observar tiene mucha cinta Y pues la verdad se agradece eso Esto es para que vengan más protegidos los paquetes En esta ocasión pues este paquetito nos llega directamente desde Ciudad Tampico Gracias a nuestro compa el buen Miguelón Vamos a proceder a destapar Que les digo si tiene bastantito cinta y bastante papel Les digo todo esto es por seguridad de las piezas A nuestro camarada decía que no disculpa por todo el papel que le puse el asiento Pero pues no pasa nada amigos Es parte de La protección de las piezas Ay perdón Les digo es parte de la protección de las piezas Y pues Les digo cuando reciban un paquete y manden un paquete Quedanlo que vaya bien bien protegido Así es que ya me desesperé Pero pues vamos a empezar a sacar esta cajita Bueno amigos ya pudieron por fin liberarla de La caja de papel Pero pues vamos a Ahora si a A destapar Nuestra caja De verdad como les comento pues viene desde Tampico Tampico Madero Tampico Tamaulipas Y déjenme ver nada más Como podremos abrirla Creo que son dos cajas Empalmadas Ahorita checamos Esto checamos amigos No se desesperen Creo que ya le encontré la La orilla Si es que Permítanme un momento Ahorita se hace este Este business Les digo Les invito a suscribirse al canal Activando la campanita de notificaciones Esto es para que estén atentos a más videos de cacerías Y de unboxing Como esto Les digo aquí nos van a llegar 6 kilos de puro Hot Wheels Así es que Y no cualquier Hot Wheels Si son Hot Wheels De Pues si son Buscadillas Por ejemplo les digo Vienen algunos Threshold También algunos basiquitos Como de que no También basiquitos También los basiquitos Le hacemos Así es que Creo que ya Así es Déjenme Déjenme Tratar de sacar las cajitas Aunque les digo Son dos cajas Empalmadas Pero Déjenme pausar Y regresamos Ya cuando Podramos liberar Estas piezas Pues ya no amigos Ya pudimos Destapar la cajita Como pueden observar Pues también En el contenido Chetos de Unicel Les digo Todo esto es bueno Porque Protegen las piezas Así es que Vamos a continuar Con el destape Y empezamos Vean Empezamos recio Dejenme mostrar Las piezas Que tengo aquí Nuestras manos Y es este Mastreta MXR Pues en su versión De Treasure Home Si se alcanza A observar La flamita dorada Y pues sus respectivas Llantas de goma Déjenme cambiar el enfoque Porque creo que estoy Muy Bien amigos Me sentía muy lejos Pero creo que ya se acomodo Así que tenemos aquí El Mastreta Como les comentaba En Super Treasure Home Aquí está Acá se observa Por lo que es la flama dorada Y pues sus respectivas Llantotas de goma Como la ven amigos El Mastreta Pues es un auto mexicano Hay estos detalles En la parte delantera Inclusive el logo Hace referencia A ello No se alcanza a ver Verde, blanco y rojo En el logo Faritos Y en la parte trasera Pues vean Las calaveras El logo de Hot Wheels Y pues también Hay la leyenda De Treasure Home Muy bonita pieza La verdad Empezamos este segundo Video de unboxing Con todo Y no es el único Vienen más Pero Déjenme sacar Poco a poco Porque Porque si vamos A ver Bueno amigos Así es que Vámonos rápido Aquí tenemos Una clarencena De los Hot Wheels Premium Ahí con su respectivo Protector Protector de De pieza Así es que Vámonos rápidamente Con las demás Así es que Permítanme amigos Déjenme Sacar aquí Piezas Les digo Son Son muchas piezas Son muchos básicos Pero pues también Hay algunos Que otros Treasure Home Y si alcance A observar También ahí En el fondo Pues más piezas Aquí tenemos Este Lamborghini Sexto elemento 68 Playmate Barracuda Y 2015 Mazda MX-5 Miata Vamos aquí A observar Lo que es el Lamborghini Sexto elemento De la serie De Net for Speed Y si alcance A observar También en el campo Perdón En la tarjeta Y la tarjeta El auto Pues la burbuja Así ya está Algo Algo manchadilla Algo amarillenta Pero pues vamos Con las demás piezas Tenemos barracuda Y más amianta Así que tenemos Más autos Autos básicos Así es que Dejemos sacar Un poquito De relleno Les digo Este relleno Es muy bueno La verdad Pues para que no se rellenan Las piezas Muchas gracias Aquí nuestro compa Miguelón Del club de Hot Wheels Espartanos De Tampico Vamos con más piezas Aquí tenemos Este 2020 Jeep Gladiator De los nuevos Lotes Y ya me parece También Perdón B y C De 2022 Y acá tenemos Este Batimóvil Pues ahí también Con su diseño La tarjeta En el logo De Batman De Batman Contra Superman Y pues el auto Pues muy bonito La verdad Así es que Les digo Son piezas De todo un poco Aquí tenemos Este Greenwood Corvette Tarjeta Ya algo retro Déjenme ver De que años son Me parece ser Que son del 2014 No estoy muy seguro Pero pues ya tiene Retro Estas tarjetas Así es que Déjenme sacar Más Más relleno Más churritos De De unicel Y vamos a mostrarles Otra pieza Que se alcanzaba A ver ahí Por encima Y es nada más Y nada menos Que este bonito Auto De De Fórmula 1 Aquí tenemos Se llama 2012 Hot Wheels Premier Y es Es en conmemoración Al piloto Dan Este auto Amigos Es Llantas de goma No se alcanza De apreciar Les digo Es conmemorativo Este piloto Y pues muy muy bonito También la verdad Así es que La tarjeta Si está algo ya Maltratadona Pero pues el auto Está La burbuja Está buena Y pues el auto Obviamente Pues también está Bueno Le digo La tarjeta Es la que está Algo maltratada Pero pues Ahí quedó También este auto Con llantas de goma Hablando de llantas de goma Aquí se alcanza a observar Otro Super Thresher Home Les digo Estas cajitas Vienen con todos Amigos Entre Thresher Homes Premium Básicos Y Déjenme mostrarles El que tenemos Aquí Este se llama 8 Crate Y Ahí está Su flama Dorada Y con sus Respectivas Llantotas De goma Vamos a observar Pues más a detalle El auto No se le alcanza A observar La leyenda De Thresher Ah Ya se la observé Aquí atrás Th Y pues también El logo De Hot Wheels Ahí en la puerta Muy bonito Nuestro segundo Super Thresher Homes Que conseguimos Bueno Que más bien Salió En esta cajita Así es que Vámonos Con más piezas Rápidamente Ven No llevamos Llevamos Estos de piezas Pero pues Todavía nos quedan Muchas Muchas Las citas Por sacar Así es que Déjenme darme prisa Para no hacer tan largo Estos videos Y Vámonos Con las siguientes Aquí tenemos Este Nissan GTR De Liberty World Y este 52 Chevin Color morado También con este Roger Aquí el que más Llama mi atención Pues obviamente Es esta troquita En color morado Esos detalles En color verde Y blanco Muy muy bonita La verdad Es que Vámonos amigos Les digo Vámonos rápido Porque Son muchas Muchas piezas Así es que Continuamos Y aquí tenemos Más Lamborghinis Y más troquitas Lamborghini Aventador J Color naranja Y pues Ahí sus logos En la parte delantera Ahí de De faros Y en el cofre Lo que es el Lamborghini Vámonos con Troquita Aquí tenemos Estas 52 Chevy Conmemorativa De la serie De Chevrolet 100 años De Chevrolet Y todas Estas piezas Que están aquí Atrás Pues son las Que pertenecían A esa serie Aquí otra Hablando de Chevrolet Tenemos esta Chevy Silverado Esta mis amigos Es Tresher Home Básica Y si acaso Observar La La Flamita Y también En la parte De la tarjeta Bien Ahí la Flama Plateada Así es que Hay que dar Estas dos Troquitas Les digo Hay de todo Un poco Hay basiquitos Hay moditas Hay Hay Lambos Hay de todo Amigos Así es que Vamos a proceder Aquí tenemos Este Chevy Cobra Ya lo hemos visto Anteriormente Y viene este Bonito Helicóptero Highland Hopper Está curioso También hay Más Lamborghinis Lamborghini Aventro J Variando en color Azul Y pues también Tenemos lo que es Este Lamborghini Huracán En color Verde Como la ven Amigos Ahí los Lambos Pues ahí van saliendo Algunos Lambos 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 Y más Churros Y más Churretas Les digo Esto es muy bueno Todo este Todo este tipo De relleno De protección Para las piezas Son Son muy buenas Así es que Procedemos Vean Siguen las piezas Y siguen los churritos Ahí de Dimecer Ay déjenme Sacar estas Más troquitas Aquí tenemos Esta 87 Dodge De 100 Variante Color Naranja Perdón Y acá tenemos Este Lamborghini Contech Pues ahí su Su Cinta Para que no se las roben Y acá tenemos Este 72 Ford Gran Torino Sport Así es que Déjenme hacer Una pequeña Pausa Amigos Bueno Déjenme mostrarles Esta última pieza Que está aquí Por encimita Y ahorita Hacemos una pausa Para continuar Las piezas Que les comento Pues son estas Tres El más interesante Que más Lleva mi atención Pues es este Copo Camaro Super Sport Y color Y color azul Ahora sí Déjenme hacer Una pequeña Pausa Todavía queda La mitad De la caja Y continuamos Hay que darnos Prisa Amigos Vean Más churritos Y si hay que darnos Prisa Son varias Pisecitas Así es que Para no ser tan largo El video Más Lamborghini Lamborghini Huracán LP610 Es 4 Variante En color Naranja Y color Amarillo ¿Cuál es la Tema? A mí Me llama Más la atención El amarillo Pero pues ahí Vamos a dejarlos Para proceder Con las siguientes Pisecitas Otro Helicóptero Super Super Otro 72 Ford Grand Torino Y otro Lamborghini Gallardo LP574 Super Ligera Este Vean La tarjeta Quiero que la observen Tarjeta de Gran Turismo Ya está algo maltratada De acá de la esquina Pero pues El diseño De la tarjeta Es la que vale La pena Les digo Las condiciones Ya no tanto Pero el diseño Pues sí A unos amigos Porque sí Hay muchas piezas Por mostrar todavía Así es que Déjenme sacar Estos Estos basiquitos Más aviones Y este Mercedes También este camioncito De Mercedes Vámonos Vámonos amigos 56 Light Shider Camionetita Muy bonita La verdad Este mis amigos Es del 90 y qué Perdón 92 Vean que bonita Camioneta Del 92 56 Flash Shider Color azul Pues esta ya la tenemos Nosotros Y vean cuánto costaba Un dólar Desde aquellos tiempos ¿Verdad? Volkswagen Tunet Golf MKI MK1 Perdón Y acá 2016 Lamborghini Centenario Roaster Aquí otra variante Ya nos había salido Este en color blanco Aquí tenemos Este centenario En color Gris Así es que Continuamos amigos La tarjeta corta Corvette C7 C7 206 Y acá tenemos Más casinetitas Vean Otro custom Camaro Y 49 Ford F100 F1 Perdón Color azul Y su detalle Es el color verde Y plateado Vámonos Vámonos amigos Más churritos Así que déjenme Sacar las siguientes piezas Ya no voy a sacar los churros No voy a sacar las piezas Más Lamborghinis Otro Lamborghini Centenario Lamborghini Huracán El EP600 Super trofeo Este está muy bonito La verdad Este Y acá otro Lamborghini Lamborghini Stuck Color blanco Y vamos Con las demás piezas Les digo Ya no voy a sacar tantos Tantos churros Vámonos Me voy con las piezas Así directamente Otra troquitas Aquí tenemos Esta Dos Tuf Muy bonita la camioneta La verdad Algo futuresca Y acá tenemos Esta 52 Chevy Tarjeta corta Y este Hot Wheels Ford Transit Connect En esta es la que Llamó mi atención Tarjetita corta Muy bonita Hablando de tarjetitas cortas Pues acá está otra 72 Power Wagon Tarjeta corta Mazda Repu De las nuevas Nuevos lotes Incluso también Tenemos acá El Pointe Freeville De 1970 También nuevos lotes Este pues es El ganador De Hot Wheels Legend Y vamos Con las demás piezas Amigos Creo que ya Estamos por terminar Todavía nos quedan más Pero ya estamos Por terminar Así es que no No se desanimen Aquí tenemos Este Custom V8 Vega Bueno Bonito Color rojo Flamitas Y también Hablando de color rojo Color guinda Custom 69 Volkswagen Squareback Variante en color guinda De los Hot Wheels Arcar Y pues ahí sus Sus tampografía En color amarillo Café Y rojo ¿Verdad? Aquí tenemos Este Backopter Y este 55 Chevy Bel Air Así es que Vamos con más piezas Más piezas Otro Bel Air Gasser Lamborghini Countach De policía Nese al que se iba a observar Y pues acá tenemos Esta motita también Muy muy bonita La Lamborghini Así es que Creo que ya son Las últimas piezas Déjenme sacar Todas de una vez Amigos Ahora sí Creo que ya son Las últimas Tenemos este Let's go C6 Corvette Y también esta Custom 72 Chevy Look La que más llamó mi atención Pues obviamente Es la La Chevy ¿Verdad? Vámonos Hasta ahora sí Acabamos amigos Estas últimas piezas Volkswagen Y Mazda RX3 Y también acá otra La Lamborghini Huracán Super Trofeo En color Gris Creo que ya fueron Todas las piezas Flymouth Halfway Y Ford Escort También del 70 Pero creo que Ahora sí ya fueron Todas amigos Déjenme Déjenme acomodar Un poco Vean Vean como dejamos Aquí Déjenme acomodar Un poco Y despedimos Este video Gracias por ver Este video Todas estas fueron Las piezas Que llegaron En esta ocasión Si fue Te agradezco Me las habrá Aquí Bajo Con un like Suscríbete Al canal Activando la Campanita Notificaciones Para que Estás atento A más Vídeos Como estos También déjanos En la parte De los comentarios Con tu pieza Favorita Para mí Pues sin duda Alguna Los Super Trofeo Y pues Las troquitas Y es que Muchas gracias A todos Por ver este video Cuídense mis amigos Nos vemos pronto En otro Saludos A todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video